Que vamos a hablar de otra mítica saga muy importante, no sé tanto si en el tema del cine, pero sin lugar a dudas a nivel de cultura popular, y es Pokémon. Sí, las actuaciones animadas de Pokémon son... O Pokémon o Pokémon como le quieran. O Pokémon Monster si sos medio animal. Si no, vamos a ponernos a discutir de cómo se pronuncia. Ustedes díganle como quieran. Encima que cuenta con más de 900 criaturas. ¿Vos cómo te vas a aprender más de los 900 nombres? No, no sé, imposible. Yo voy Charizard, Charmander. ¿Y dónde me quedé? Totodile porque me es favorito. No, yo me quedé en Squirtle, Charmander, Bulbasaur y Pikachu. Listo, pará de contar algo. ¿Pero qué pasa cuando...? Los primeros ocho Pokémon, listo, ya está. Los primeros cuatro. No, 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 yo con los primeros cuatro ya estoy. O sea, la segunda generación de adelante. A lo sumo un Pichy te puedo nombrar. O un Pichet. O un Rattata. O un Rattata también. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que yo a veces pienso. Cuando las sagas tienen un largo tiempo y se determinan las ideas. ¿Qué hacen a veces? Mezclan las ideas. Exacto. Pero no hicieron los creadores eso, de mezclarlo. No, no es oficial. Estamos hablando de la inteligencia artificial antes, ¿no? Exactamente. Una inteligencia artificial se puso a crear nuevos Pokémon. Se puso a revisar más de las 900 especies que hay en el universo del Pokémon y hizo nuevos diseños. Una inteligencia artificial te puede crear otros 900 más. Lo que significaría una especie de tres o cuatro mangas más. Bueno, yo sabía que estaban utilizando la inteligencia artificial para crear personas artificialmente. O sea, mezclaban distintos rostros y la inteligencia te generaba una nueva persona. Claro. Pero ¿qué pasa cuando juntas dos personas y después sale otra totalmente diferente? A eso se le dice tener un hijo. Ah. Podría decirse. Podría decirse. Aunque, bueno, con algunos es medio complicado, entonces se recurre a la inteligencia artificial. Siguiendo con el tema de los... No, no, no. No, no. Déjenme dos segundos. Uno, dos. Listo. Eso significaría un montón de mangas más. Porque como sabemos... Acá está platita. También. Porque Pokémon no es solamente un anime. Es un manga. Así es. Es un manga. No, perdón. Empezó como videojuego. Después de ir con el anime, después salió el manga. Un videojuego. Un videojuego de... Un videojuego que es... 8-bits. Es un clásico total. ¿Clásico? Es más, uno de nuestros programas contó con la introducción de Pokémon. Sí. El hecho de poder seguir sumando especies nuevas a Pokémon, eso te da a entender que el universo es infinito. Este Pokémon no va a terminar jamás. No. No, al menos mientras sea redituable, por supuesto. Claro. Y mientras sigan apareciendo personajes. Porque ahora creo que con las películas están con Red, me parece. No están más con Ash. Tengo la menor idea. Y si el pecho frío de Ash no te gana una liga. Yo me quedé con el pecho frío de Ash. Y si el pecho frío de Ash no te ganó una liga. Me parece que ganó la liga a canto, pero hace cuantos años que quiere ganar la liga a canto. Bueno, pero le pasó a Messi durante años con la selección y terminó ganando. Justo iba a decir que era... ¿Quién dice que Ash no puede? Te iba a decir justo que era como la selección argentina. Mucho... Ay, no. Me vas a afunar. Me vas a afunar. Me vas a afunar. Afunadísimo. Mucho humo la selección argentina, pero nada. Acá por recién ahora ganó la Copa América. La Copa América con un Brasil caído pedazo, boludo. Eh, eh, eh. No, no. No te metas con las calonetas porque ahí se pudre. ¿A dónde las calonetas? Aparte, es gracioso porque está con una remera de Argentina. De CSGO que terminó en segundo puesto contra Turquía. Así que... Pero el tema de Pokémon, yo por lo menos seguí la primera etapa, claramente, porque es cuando... No sé si empezó el anime en los 2000, más o menos, ¿puede ser? Y sí, fue a finales de los 90, comienzo de los 2000, que empezó toda esta fiebre de Pokémon. Claro, y además que por lo menos acá en Latinoamérica, inserte meme de Latinoamérica, no llegaban muchos programas de dibujitos que digamos, porque Dragon Ball no era tan popular en ese entonces, teníamos Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Como ustedes quieran. ¿Cómo le decimos, Vale? Pokémon. Pokémon, papá. A ver, ahí atrás, ¿le podés preguntar a Fran y a Mai cómo le dicen? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo lo pronuncian? ¿Cómo? Pokémon. Pokémon. ¿Vos, Mai, cómo pronunciarías? Monstruos de bolsillo. No, yo le digo Pokémon, no. Claro, bueno, en la intro, atrápalos ya, dice Pokémon. Pokémon, así que... Pero en la intro latina. Exacto. ¿En la intro inglesa? En la intro inglesa, imagino que sería Pokémon. No te voy a preguntar la de japonés porque te estoy matando. No, bueno, no, ya ahí me estás matando, no sé japonés. Y bueno, entonces... En la japonés de Nihao, Mishi, Mishi. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. No sabía que Mai sabía japonés, loco. Oma, 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 oshindeluk. Bueno, en los comentarios, todos en los comentarios, ustedes pongan lo que quieran. Cosas buenas, cosas malas. ¿Ustedes les gusta Pokémon? ¿Les encanta Pokémon? ¿No les encanta Pokémon? No importa, comenten. ¿Cuál es su evolución favorita y por qué Charizard? ¿Cuál es su Pokémon favorito y por qué MetaGross? ¿De qué generación es ese? ¿MetaGross es de la tercera? Capo, Capo, te acabo de decir de la segunda adelante, no sé ninguno y me decís MetaGross. No estoy seguro igual. Puede ser de la segunda, pero creo que es de la tercera. Y encima, no contento con eso, Pokémon sigue aumentando de fans porque lanzaron la idea que fue revolucionaria. Porque me parece que no hay ninguna otra. A ver, vale, porque no quiero que me funen en los comentarios. ¿Me podés buscar MetaGross de qué generación es? Me parece que es la tercera, pero prefiero confirmar. Te van a funar igual. Sí, me van a funar igual. Te van a funar de nuevo. Porque siempre está el tipo, MetaGross, ¿es pareces? Y es como, Capo, no me importa, no te pregunté. No me importa. Cerrando la idea, porque tenemos que desear el bloque y el programa. La idea de Pokémon GO fue revolucionaria, magistrosamente revolucionaria. Creo que encontré la respuesta. Pokémon GO fue una idea revolucionaria para mí. Sí, bueno, estuve viendo que querían llevarlo al espacio. ¿Al espacio? Sí, como Rápido y Furioso. Familia. Bueno, Rápido y Furioso, en teoría, fueron hasta la atmósfera. Así que no está en espacio. Bueno, pero vos dales un poquito de tiempo. ¿Al espacio, Pokémon? Sí. Quieren ver si se puede jugar Pokémon GO en el espacio. En el espacio, no lo puedo creer. Y creo que acabas de encontrar el MetaGross. ¿MetaGross de qué es? MetaGross para mí es de la tercera. ¿De la tercera? Para mí es de la tercera. Para tercera generación, ¿no? Generación, sí. Tercera generación. ¿Tercera generación? ¿Tercera generación qué fecha fue? Pokémon Esmeralda, Rubí y Zafiro. Me parece grande. La tercera generación. Ah, no, 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 no. Yo de eso no tengo ni idea, porque ¿cuál fue la primera? La primera es rojo, amarillo y azul. O sea, yo veo la imagen de MetaGross y digo, esto es un... No, ¿cómo era el...? Onix no es. La evolución de lo que es una piedra. Pokémon verde, rojo y azul me parece que es la primera. Amarillo me creería que se suma en la segunda. Que encima es una evolución, MetaGross. MetaGross, sí. Una evolución de Metan, que Metan viene de Beldum, que es un tipo acero y psíquico. Es un Pokémon que bancó muchísimo, sí. Exactamente, sí, es el mismo. Acero y psíquico, qué categorías nobles para mí. O sea, es re potente. El tipo tiene un trasfondo de... una historia de trasfondo. Es como el Pokémon con el cráneo que tiene de la madre fallecida. No, MetaGross para mí es uno de mis Pokémon favoritos. ¿Y cuál era el que tiene el hueso? ¿Cubon? Cubon, ahí está. ¿Cubon es? Sí, qué triste historia de Cubon. ¿Volvería a jugar a Pokémon GO si no me gastara tanta batería de celular? Porque sigue estando. La gente lo dejó jugar, pero sigue estando a las paladas. Sí, Pokémon GO, sí. Me parece que hay... Es más, hicieron un evento de Navidad que podrías atrapar a Pikachu con gorrito y todas esas cosas. Ah, más chú. Así que, juegue a Pokémon GO, pruebe a Pokémon Unite. Es más, he visto que estaba Squirrel con los lentes del escuadrón Squirrel y era fantástico. Jugaría a Pokémon GO solo por eso. Exactamente, yo también.